Interpretar primero la jugada, no ponerse en fuera de juego, Chile entró ya en el desorden. En el caos defensivo, los defensores corriendo de atrás, primero le cambia el ritmo, impone el cuerpo, engancha con la ventaja de un rival que se va perfilando pero que con la zancada de Higuaín ya va anunciando que va a ganar. Y el zurdazo conmovedor, arriba, imposible, imposible para todos. Señoras y señores, una ráfaga.